Debido al aumento de los casos de hurto en Pérez Celedón, SN Sur Noticias le consultó a la población cuál es su perspectiva al respecto. Muchos estuvieron de acuerdo en que la falta de presencia policial, la poca educación e incluso el desempleo son las principales causas. A continuación en nuestra sección El Ciudadano Opina nos brindan sus reacciones. Yo digo que falta más cuidado de la policía, como vigilar más a la gente y sí, digamos, eso es lo que yo pienso, pero sí ha aumentado, claro que sí ha aumentado. Sí, igual creo que, al menos por esta zona, muy poca policía se ve. Inclusive aquí estoy trabajando en una esquina, en una casita, y ahí llegan a sentarse, a fumar marihuana, y un policía no se ve por ningún lado. De ahí, cada día aumenta más. Yo no sé si será por menos seguridad o falta de comunicación y todo. No sé, la verdad. Que hay partes muy solas, ¿no? Aquí, más que todo en Peres. Hacen falta más policías y todo. Aquí todo el mundo hace lo que quiere, digámosle así. Y en realidad, yo no sé, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Falta de motivar a los jóvenes a tal vez algún trabajito o alguna cosa? He estado un poco de la delincuencia, de la droga, pero ya se ha calmado mucho. Pusieron un puesto de policía, entonces se controló bastante, entonces la gente ya no llega, no pasa. Sí, hace dos meses se me metieron a mi local, a mi spa, y me robaron más de dos millones y medio. Entonces, opino sí que hay mucho. Y me han contado que últimamente ha habido mucho, mucho ruido. Y falta de inseguridad, y sí, hay mucho. La municipalidad y... Yo... Es demasiado el cambio, entonces, no sé, tiene que empezar todo por la política. Y por aquí, por el pueblo. Mucha corrupción. Bueno, yo de este lugar no soy, pero sí, esto es... ya es increíble, ¿verdad? En realidad... no, yo creo que sería más... habiendo más trabajos, hay posibilidades que haya menos robos. Para mí eso sería una de las cosas primordiales de este lugar. Ok, sí, ha habido un momento, mi hermano sufrió un robo, y la solución sería, no sé, que haya más seguridad, porque ahorita, digamos, yo paso por ahí, yo salgo en las noches del trabajo, y no hay ni un solo policía, y hay mucha gente, muchas pintas, y, digamos, me da miedo salir, y yo salgo caminando. Entonces, que aumenten la seguridad. Bueno, básicamente, en mi barrio sí se está dando ahora un... Bueno, han puesto una queja de dos muchachos, que dicen que son de por ahí mismo, que ingresan a la casa, viendo o no viendo gente. Hasta el momento, gracias a Dios, yo no me he visto afectada. Pero yo pienso que eso es cuestión de conciencia propia. O sea, a veces nosotros somos el tico muy dado a la tranquilidad, y a que hasta que no ve la desgracia cerca, ¿verdad? No, no se preocupa. Pero yo pienso que para uno evitarse un futuro problema, ¿verdad?, de ese tipo, lo que puede hacer es tratar de asegurar un poco mejor las casas, o inclusive, cuando se va a salir, tratar de no hacerlo, ¿verdad?, muy tarde, o dejar a alguien en casa. O sea, no exponerse. Realmente, yo diría que una de las razones más lógicas es no exponerse a lo poco que uno tiene, porque hay bastante que le cuesta a uno adquirir todo lo que hay dentro de la casa, o como sea. No solamente en el área de robos, sino también de cualquier necesidad que uno tuviese a hacer, la ley brilla por su ausencia. No generalizo con todos, pero sí, es falta de un poco la presencia policial a veces en los barrios.